Nombre de Dios Durango, designado como Pueblo Mágico el pasado 11 de octubre por la Secretaría de Turismo Federal, ofrece una amplia oferta de turismo de aventura y gastronómico. El pueblo, que está a tan solo media hora de la capital del estado, es una tierra mezcalera famosa por ser donde comenzó en el siglo XVI la labor misional de los franciscanos del norte del país. De ahí que una de las iglesias que alberga es el Templo de San Francisco de Asís, el primer recinto católico de Durango. Rellenas de chicharrón en salsa verde, frijoles con queso o picadillo rojo, las gorditas de Nombre de Dios son un deleite gastronómico característico de Durango. Entre los atractivos está la posibilidad de acampar en el paraje turístico El Saltito, con cascadas de 20 metros de altura, rodeadas de riscos, agüehüetes y ojos de agua, que ha servido como escenario para películas como Tunco Maclovio, protagonizada por Julio y Mario Almada en 1970. Si bien el poblado recibe turismo local y regional, así como de algunas ciudades estadounidenses, se piensa comenzar a hacer promoción de la entidad en Asia, y aunque de momento Nombre de Dios ofrece 50 cuartos de hotel, la oferta crecerá con proyectos de infraestructura ya programados. Con información de Ashley Espinoza, Notimex.